¡Hola! ¡Muy buenas! ¡Qué sentencia hemos tenido! Una sentencia increíblemente muy, muy, muy cuestionable, muy polémica, ¿no? Esta mañana, vamos a ver, no hay intimidación o no hay violencia cuando cinco armatostes se meten con una niñita de 18 años que cierra los ojos en fin, nueve años de cárcel pero me parece que es importante comprender que la violencia significa otras muchas cosas ¡Un abrazo, amigos! ¡Hasta siempre! ¡Gracias!